que son los rankings, que no llegan a determinar una probabilidad, una probabilidad para algunas clases, digamos, hay que ser bastante preciso para darla y simplemente lo que nos permite, nos dan una especie de valor y con ese valor nosotros no tienen por qué estar entre 0 y 1, es un valor, por ejemplo, de confianza y yo con ese valor de confianza puedo ordenar un conjunto de ejemplos. Una aplicación bastante habitual es en gestión del cliente, pues para hacer una campaña nos está interesado por ejemplo, si tiene mil clientes y tiene 100 unidades de un producto, pues quiero saber cuáles son los 100 clientes que tendrán más probabilidad de comprar independientemente de cuáles sean esas probabilidades, los que estén más arriba en ese orden entonces las probabilidades pueden ser que no estén bien calibradas o ni siquiera que sean probabilidades, ni siquiera que sean números, pero siempre y cuando nos pongan el 10% de los mejores clientes, los clientes con más probabilidad con más potencial de comprar, pues ese ranking ese ordenamiento será bueno Una medida como nuestro salón de probabilidades para evaluar lo bueno que es un clasificador en términos de ranking lo que hacemos es coger un conjunto de ejemplos y medir un poco esa capacidad de ordenación. Esa capacidad de ordenación generalmente se mide con algo que ahora luego veremos, que es el área bajo la curva ROC Curiosamente, esa área equivale a una estadística que se llama Wilson-Mann-Whitney y que se define de la siguiente manera que es bastante sencillo simplemente coge al azar un ejemplo positivo y un ejemplo negativo en tu conjunto de test, uno de cada clase y calcula, eso lo haces muchas veces calcula la probabilidad de que el ejemplo positivo quede encima del ejemplo negativo en tu ranking Si eso lo haces muchas veces y más o menos calculas un promedio eso es estadística y esto equivale a la área bajo la curva ROC Esto te está diciendo que en promedio lo bien que más o menos ordenas tus ejemplos Y esto es una buena medida de ranking Y además, como luego veremos también es una buena medida de evaluación de clasificadores soft en general sobre todo si vamos a utilizar costes Digamos que estamos viendo una serie de características que nos van a servir sobre todo a continuación que vamos a hablar de costes a dar una visión más global de realmente que los clasificadores generalmente hoy en día se trabaja con clasificadores soft y que los costes, los rankings, las probabilidades todo entra a la hora de evaluar de utilizar los modelos de la manera óptima Y ahora veremos eso